Dilma Rousseff convocó el jueves a los brasileños a movilizarse para resistir lo que consideró un golpe en su contra. Les hago un llamado, manténganse movilizados, unidos y en paz. En su primer discurso, tras ser suspendida por el Senado para ser sometida a un juicio político, aseguró que lo que está en juego es el respeto a las urnas y que es tratada de forma injusta. Rousseff es acusada de encubrir déficit presupuestarios durante su campaña en la reelección de 2014 y en 2015. La exguerrillera fue reemplazada de manera interina en la presidencia por su ex aliado y ahora enemigo Michel Temer, su vicepresidente durante más de cinco años y a quien acusa de liderar un golpe moderno.